Lo primero que diría es que tener la oportunidad de participar de un estreno mundial, que no es la primera vez además que participo, siempre es un honor, y más si viene de la mano del Teatro Real, y todavía más si esta obra está basada en una novela premiada como uno de los premios nacionales de narrativa. Tener la oportunidad además de afrontar este reto de interpretar un personaje tan icónico como Federico García Lorca es un caramelo para cualquier artista. Y estamos hablando de un periodo de la España del siglo XX, desde 1926, que creo que es la primera carta, hasta el 1956. Y otra de las cuestiones que me ha parecido interesante es el hecho en sí del tratamiento musical que hay en el personaje de Federico García Lorca, porque yo creo que reserva para este personaje dos, tres de los momentos melódicos más bonitos de toda la obra. Mi última escena es la escena de cuando recita Calderón de la Barca, Federico García Lorca, en una de sus tantas giras de la barraca, se crea un momento realmente mágico. O sea, tal como lo ha planteado Xavier, Federico está en una plataforma muy elevada y desde ahí recita, y el resto de personajes están atentos a este momento glorioso. Y a nivel musical, de verdad, que es como una especie de paréntesis. Estas historias que se cuentan ahora en el abre cartas, si tú las extrapolas, te las encuentras en el día a día. Ahora mismo, por ejemplo, se trata el tema de la homosexualidad, de la censura, la necesidad de ser aceptado como uno mismo en una sociedad que no siempre te permite ser tú mismo.